Ok, a ver, lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que vamos a trabajar en esta primera sesión, se relaciona con lo que es la homonimia lexical y sintáctica, cada una de ellas de acuerdo a su respectiva teoría y con respecto a sus denominados ejemplos. Ahora, cuando hablamos de homonimia de manera general, cuando se habla de homonimia de forma general, tengan en cuenta lo siguiente, la teoría me dice con respecto a la homonimia que son aquellas palabras a las cuales nosotros les vamos a dar una pronunciación igual, o sea, vamos a pronunciarlas igual, las palabras se pronuncian igual. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que hay algunas que se pueden escribir igual, hay otras que se escriben diferente, pero lo que siempre van a tener es un significado totalmente diferente. Entonces, la homonimia tiene mucho que ver con ello. Vamos a ir trabajando nosotros los diversos casos de homonimias y vamos a ir enfocándonos en mostrar las diferencias entre las homonimias, tanto para las lexicales como en la sintáctica. Entonces, las dos clases que vamos a trabajar en esta sección son homonimia lexica y homonimia sintáctica, ¿ya? Cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de homonimia lexica, al hablar de la homonimia lexica, vamos a decir que aquí se dan igualdades o las igualdades se van a dar dentro de las palabras, ¿sí? Dentro de las palabras que vamos a trabajar. El primer tipo o los primeros pares de homonimias que vamos a trabajar nosotros son las palabras homógrafas. Es la homonimia o las palabras homógrafas. Profesor, ¿qué es una palabra homógrafa? Mira, primero, antes de presentarte la teoría, te expreso qué es homógrafas. Homo, ¿sí? Homo significa igual y grafía o grafo es escritura. Entonces, solamente observando el término homógrafas, ya sabes que tienen igual escritura. ¿Qué me dicen entonces la teoría con respecto a las palabras homógrafas? Que son aquellas que se van a pronunciar igual y se van a escribir igual también. Entonces, ¿de qué me sirve que se escriban y suenen igual? La diferencia está en el significado de cada una de las palabras. Por ejemplo, por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Se llevó todas sus cosas. Estoy haciendo referencia que la palabra cosas se toma como objeto. Pero si yo te digo que espero que me cosas del vestido, dentro de ese, dentro de ese enunciado, la palabra cosas hace referencia al verbo coser. Entonces, eso es un término homógrafo donde las dos palabras se escriben igual, suenan igual, pero el significado es diferente. A ver, chicos, por ahí hay un audio que se ha encendido, por favor, como les mencionaba, es importante que los apaguen. Dense cuenta siempre de ello porque si no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Gracias. Entonces, mira cómo dentro de ese término de palabras homógrafas nosotros vamos a encontrar esta característica. Otro ejemplo, mira, otro ejemplo. La gata se escapó por la ventana. Si yo digo la gata se escapó por la ventana, estoy hablando del animalito, ¿no? Del felino que algunos pueden tener como mascotitas. Listo, se escapó. Ahora, si yo te digo, se reventó la llanta, necesito una gata, ¿qué voy a poner a un gatito debajo del carro para que lo levante? No, ¿verdad? Aquí la palabra gata que está haciendo referencia a una grúa pequeña, ¿no? Se pone debajo del carro, se empuja y con esa el auto se levanta. Entonces, eso o a ello nosotros vamos a determinar palabras homógrafas, ¿sí? A ello lo vamos a determinar. Profesor, otro ejemplo. A ver, no me ha quedado muy claro. Te voy a dar a conocer otro ejemplo. Mira, si yo digo me alcanzan el borrador, les voy a escribir la tarea para el jueves. Eso no es polisemia, no. Ahora te explico por qué no es polisemia. Por ejemplo, en la palabra borrador, en la palabra borrador, nosotros aquí lo estamos tomando como ese elemento que me sirve tanto para borrar en un cuaderno como en una pizarra. Ahora, imaginemos que tú eres un romántico, ¿no? Y te gusta todavía escribir cartitas. Imaginemos que le estás escribiendo una cartita de amor, no sé, pues, a tu tóxico, a tu tóxica, o a lo que lleves de lonche, ¿no? Le estás escribiendo su cartita de amor y por ahí alguien te lo quita y empieza a leer lo que tú has colocado. Y tú le dices, no, no, no te preocupes, es solo un borrador. La versión definitiva la voy a tener o la voy a realizar la semana que viene. Entonces, aquí el término borrador, ¿sí? Aquí la palabra borrador, es totalmente diferente a la que hemos tenido en el anterior. Mientras el primero es un objeto que sirve para borrar tanto en pizarra como en cuaderno, el segundo es la primera versión de algo. Mira cómo se está dando la diferencia. Ahora, profesor, pero eso, como bien menciona Luciano, ¿no sería una polisemia? No. ¿Por qué una polisemia? Porque en la polisemia, por más que también se escriben igual y se pueden pronunciar igual, la diferencia es que en la polisemia las palabras tienen el mismo origen, la misma etimología. En las homonimias eso no sucede. ¿Por qué no va a suceder? Porque cada una de ellas va a tener o cumple, puede cumplir una función diferente. Y es aquí donde te voy a dar a conocer la diferencia entre una homonimia y una polisemia. Por ejemplo, observa en el término de copa el primero y el tercer ejemplo. Dice, por la lluvia se arruinó la copa de mi sombrero. Aquí la palabra copa hace referencia a la parte superior del sombrero. Ahora, el tercer ejemplo dice, el ave está en la copa de aquel árbol. Aquí la palabra copa también hace referencia a la parte superior. Aquí el primero y el tercer ejemplo son palabras polisémicas. Allí son palabras polisémicas. ¿Por qué? Se escriben igual, suenan igual y tienen una misma etimología, tienen un mismo origen, que es la parte superior. Pero si yo digo, vemos con la copa de cristal, la palabra copa ya no está haciendo referencia a la parte superior. Ahí está haciendo referencia a un recipiente de vidrio cristal. Entonces, ya cambió, ya le cambió el término copa, dejó de ser una polisemia y se ha convertido en una homonimia. ¿Por qué? Porque ahora las palabras tienen una raíz diferente, tienen un origen diferente. Entonces, siempre ten en cuenta esto. Cuando se habla de polisemia, el origen es el mismo, la etimología es la misma. Pero cuando se habla de homonimia, exacto, la raíz va a ser totalmente diferente. La raíz es diferente, la etimología, su origen de palabra, el significado que va a tener esta palabra, son diferentes. Exacto. Van a ser o se denominan polisemias cuando las palabras tienen la misma raíz, la misma etimología. Pero son polisémicas cuando son totalmente diferentes. Y eso es lo que sucede en estos casos, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, la palabra borrador y borrador que tenemos allí. ¿Tienen algo parecido? ¿Tienen algo similar, semejante? Dice, voy a pegar una hoja, le voy a pegar a Ramón. Uno tiene que ver con el pegamento, ¿sí? Y el otro tiene con golpear. Son dos expresiones diferentes. Uno tiene el de sobreponer una cosa sobre otra para que esta no se caiga y el otro tiene la acción de abollar una superficie. Son dos etimologías diferentes. Mientras uno abolla, el otro solamente se sobrepone. Entonces, he ahí la diferencia, ¿ajá? Y sería una homonimia. Y sería una homonimia. Entonces, esa es una de las características que nosotros vamos a poder encontrar dentro de esta homonimia. Básicamente, en las palabras homógrafas, ¿sí? Las palabras homógrafas. Mira, te voy a dar un cuadrito donde vamos a encontrar algunas palabras homógrafas que tú las puedes reconocer y podemos incluso formar algunas oraciones con ellas. Por ejemplo, la palabra vino. Vino es un verbo del verbo venir, pero vino también es una bebida. Yo te pregunto, ¿un verbo y un sustantivo son iguales? ¿Un verbo y un sustantivo son iguales? No, ¿verdad? Exacto. Por ese motivo son homónimos, porque no tienen una misma raíz. Uno es del verbo venir y el otro es una bebida, ¿no? La que por ahí se utiliza para celebraciones. Otro, mira, cola es el rabo de un animal. Cola es el pegamento. Pero, profesor, también hay cola del que hacemos para comprar, por ejemplo, una entrada o para ir al banco o ahora que está muy de moda irse a vacunar. Claro, también ya hay diferencias. Mientras uno se utiliza para pegar, el otro está pegado detrás del animal. Es el rabo del animal. Entonces, he ahí la distinción. Helado del postre, ¿no? Voy a comerme un helado, dices. Ahí está tu postrecito. Y el otro helado de frío, ¿no? Como su corazón. Helado. Porque ya no siente nada por ti. Ahí está el helado. ¿Sí? Haciendo referencia al frío. Era se puede tomar como el espacio de tiempo, ¿no? En una era pasada, en una era lejana. Pero la era también es del verbo ser, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ¿no? Ella era mi amor platónico, ¿no? Con lágrimas en los ojos. Ahí está, del verbo ser. Clave se puede tomar para el verbo clavar. Se puede tomar para el verbo clavar o incluso es un instrumento musical. El clave es un instrumento musical. Ahora, clave también es una idea de hacer o de haber comprendido algo, la solución para algo. Río de agua, río del verbo reír. Sal, mira, sal, cloruro de sodio y el otro es sal del verbo salir. Por ejemplo, si una persona te dice, sal de mi vida, right now, ¿no? ¿Qué te está pidiendo? ¿Sal para cocinar o te está diciendo la sal del verbo salir? Si te dice sal de mi vida. Ahora. ¿Cuál de los dos sales? ¿El de cloruro de sodio o del verbo salir? Del verbo, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia. Hay una distinción. A ver, ¿cómo lo puedes presentar o cómo podrías presentar alguno de estos términos dentro de una oración? ¿Cómo los podrías dar a conocer? ¿Alguno de ellos dentro de una oración? Carlos vino a tomar una copa de vino. Correcto. Bien. Muy bien. Me encanta el helado haciendo referencia al postre. Ese día vino mi amigo. Hoy tomaré, contigo en la E, no te olvides, una copa de vino. Me pasas la sal, haciendo referencia al cloruro de sodio, y no al sal del verbo. ¿Qué otros ejemplos más podrías dar a conocer? Sí, dime. Una oración sería, yo estaba haciendo la cola de la vacunación. Yo estaba haciendo la cola para la vacunación. Sí, correcto. Comienzo al con limón. La clave del examen está en la última hoja. Tairón tuvo que hacer cola por un helado. Toma nota de lo que digo. ¿Cuál es la nota musical tónica que emplea la canción? El huevo tenía mucha sal. Al final marqué la clave incorrecta, haciendo referencia clave de solución. El día de ayer me compré una ropa cara, ¿no? Cara también es para costoso, para... ¿No? Yo era muy bueno jugando free. Me imagino que es de Free Fire. Hace cola para comprar cola a la bebida, ¿no? La cola que se dice en otros países. Juan vino con una copa de vino en la mano. Bueno, Mariano salió, salió del verbo salir, a jugar básquet. Otros ejemplitos. Mira, otros ejemplitos. Otro cuadrito para que también lo tengas. El botones. Por ejemplo, si alguna vez has viajado, bueno, para los que no hemos tenido viaje de promoción, aquí te... Y me imagino que puedes haber viajado por tu cuenta también. Pero si alguna vez has viajado y te has hospedado en un hotel, la persona que te ayuda con las maletas se le llama botones, ¿no? La persona que te ayuda con las maletas hasta tu cuarto. Profesor, y si nunca he viajado, y si nunca me hospedé en un hotel... Bueno, alguna vez has tenido que haber visto una película en la cual trabaje en botones, ¿no? Esta persona que te ayuda con las maletitas. Hasta tu habitación, ¿no? Pues algunos le dan una propia. Bueno, a ese personaje se le llama botones, ¿ya? A ese personaje se le va a llamar botones. Y botones también es la pieza que abrocha la ropa, ¿no? En tu camisa, por ejemplo. Claro, en Chespirito, ¿no? Estaba el botones, que te ayudaba con las maletas. Correcto. Y para tu camisa, ¿no? O tu un polito con huellito que tenga ahí algún botón, también, ¿no? Para eso también te sirve, para abrochar la ropa. O en tu pantalón, incluso. En tu jean. En un short, qué sé yo. Otro. Pila. Yo llevo mis cosas solo. Bueno, también puede pasar eso. Pila es el montículo de cosas. Por ejemplo, tú en tu cuarto tienes una silla que está llenecita de bastantes cosas. ¿Sí? Está muy llena de varias de ropa. Dentro de ella tiene ropa. Tienes zapatillas metidas por debajo, ¿no? A eso se llama pila, que es un montículo de cosas. Pero también pila hace referencia a la batería. ¿Sí? La pila que utilizas para, no sé, para el control remoto, para un juguete. Eso también se le llama pira. La palabra cazar es que cazar con S y cazar con Z son diferentes. No están dentro de las homógrafas, sino van a estar dentro de las homófonas, que ya lo vamos a ver a continuación. Cura, por ejemplo, hace referencia al sacerdote, pero cura también viene al verbo curar. ¿Sí? También es forma de ponerte las pilas. Claro, cuando estás activo, ¿no? Te dicen, ya, vamos, actívate. Correcto, también. El cura de iglesias en la calle a ver cara a cara a los fieles creyentes. Claro. Sí, también el ponte las pilas, también. Claro, y Lima, ¿no? Lima de la fruta, Lima de la capital y Lima de la herramienta. Calle, por ejemplo, carretera de cemento, pero calle también viene del verbo callar. Mira, cara de rostro de helado y cara de costosa. Sí, también papa para el representante de la iglesia y papa para el tubérculo, también. Amo, por ejemplo, el dueño de una mascota, pero amo viene del verbo amar. Lista es una mujer muy inteligente, pero lista también es la numeración. Por ejemplo, a ti te mandan al mercado, ¿no? A ti te mandan al mercado con tu listita, porque ya te han mandado una vez a comprar aceite y trajiste aceite. O te mandaron por perejil y trajiste culantro, ¿no? Entonces, para que no cometas esos errores, te dan tu listita. Todo bien apuntadito de cuánto vas a comprar. Bueno, ahí está. Uno hace referencia a la inteligencia. Y la otra va a ser referencia a esta lista para copiar cosas, ¿no? Copa también puede ser. Sí, copa ya lo hemos visto, ¿no? En los ejemplos anteriores. También se encuentra dentro de ellas. Vela de barco y vela de la acera. Sí, también. Banco, cuando hace referencia al lugar para sentarte, ¿no? Es un banco. Y banco de la entidad, ¿no? Que te presta dinero, que te da dinero. También. Entonces, a ver, ¿cómo los pueden emplear? ¿O qué otros ejemplos conocen ustedes? ¿Y cómo los pueden emplear dentro de una oración? Báncame, que es espérame. Bella adjetivo y bella de nombre. Sí, también. Bien. Portero, portero de fútbol y portero de la persona que te abre la puerta en un colegio, en un instituto. También. Llama, claro. Llama del verbo llamar, llama del animal y llama del fuego. Hoja de papel, hoja de planta, hoja, hoja. El cura encontró la cura, correcto. Luna del nombre, luna del satélite y luna del vidrio también, ¿sí? Vestido, por ejemplo, me quedé vestido, ¿no? Cambiado y vestido del traje. Morón. Morón. Pestañas de los ojos y pestañas de la computadora, me imagino, ¿no? De las páginas, una pestaña. Yo tomo agua, él toma las cosas. Tomar, tomar. Pero uno es de tomar, justamente, ingerir. Y el otro puede ser de agarrar. Capital, en cuanto a dinero y capital para el punto céntrico de un país, de un distrito. Celeste de nombre, celeste de color. La palabra mono cuenta, mono de animal y mono de prefijo de unidad. Rosa, nombre, rosa de flor, rosa de color. Él cobra caro y la cobra, ¿no? Por ejemplo, uno viene del verbo cobrar y el otro viene del animal. Gloria llama a su mamá. En el parque de las leyendas había una llama. Correcto. Correcto. Entonces, esas son las palabras homógrafas, ¿sí? Acuérdate. A eso se le llaman palabras homógrafas. Palabras que se escriben igual, suenan igual, pero que tienen diferente significado, ¿ya? Que van a tener diferente significado. Así como hay palabras homógrafas, también van a existir las famosas palabras homófonas. Profesor, ¿qué es una palabra homófona? Antes de ir a la teoría, de nuevo, te presento la palabra homófona. Homo, ya sabemos que es igual. Pero fonia o fono es sonido. Es decir, que tienen igual sonido. ¿Qué me dice la teoría, entonces? Que se caracteriza por tener el mismo sonido, pero escritura y significado totalmente diferente. ¿Ya? Escritura y significado diferente. Correcto, Edson. Correcto. Por ejemplo. Por ejemplo. Por favor, limpien la mesa del comedor. Allí mesa hace referencia a un mueble. Pero si yo te digo, pídele que mesa a la cuna del niño, allí la palabra mesa hace referencia al movimiento. Y mira, uno se escribe con S y el otro se escribe con Z. Es decir, solo tienen el mismo sonido, pero tienen escritura y significado diferente. ¿Ya? Escritura y significado diferente. Otro, mira, otro, otro. Si no lo saludo, se reciente. Allí reciente con S, ¿sí? Reciente con S viene del enojo. Pero ese recibo es de fecha reciente con C, pero viene de poco tiempo. Exacto. El hacia Asia de continente de dirección, casa a casa. El hola hola. Ahora, yo te pregunto, un paréntesis antes de que sigamos. Si una persona te escribe hola sin H, yo te pregunto a ti, ¿qué haces cuando una persona te escribe hola sin H haciendo referencia al saludo? Le corriges a la persona, lo dejas allí, que pase. ¿Qué haces tú? ¿Qué acción tomas? Algunos dicen lo bloqueo, otros dicen le corrijo, lo bloqueo. No le respondo, lo han visto. Le corrijo, ¿ya? Next. Correcto, ya. Ok, ok. Se le corrige, ¿sí? ¿Cuántas veces podrías corregir a una persona? Las que sean necesarias. Soy la persona, dice. Lo acusó con su mamá, le dio una explicación. Algunos se molestan cuando las corrigen. Sí, puede pasar eso. Sí, hay algunos que se enojan. Ahora, lo primero que puedes hacer, recomendación, corrige. No los bloquees automáticamente, pero corrígelos. Por más que te dé vergüenza, recuerda, es bueno ayudar a las personas a que escriban bien. Porque no siempre lo va a hacer el autocorrector. Entonces, lo ideal es que tú lo ayudes, ¿ya? Ayúdalo, corrígelo. Ayúdalo a corregir. Dile, mira, la palabra hola se escribe con H. Cuando me vas a saludar, escríbelo con H. Si me vas a invitar a nadar, escríbelo sin H. Pero, por primero, corrígelo. Si ves que a la segunda vuelve a cometer el error, ya, bueno. Pero si ves que lo hace una tercera vez, ahí sí te digo, bloquealo y borras el número, ¿no? Y le dices, ¿sabes qué? Buenas noches, chao, chao. Es como, en algún momento, me imagino, que no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que me han escrito, ya estoy yendo, ¿sí? Ya estoy yendo. Y lo han escrito con doble L. ¿Has visto alguna vez esa barbaridad? ¿Lo has hecho? Yendo. O tú lo has escrito, ¿no? Que has puesto, ya estoy yendo con doble L. Dime que no, por favor. Dime que tú no lo has hecho. Me dijeron, aiga. También, ese es otro error. Es muy horrible cuando dicen yendo, o sea, cuando te escriben con doble L. A mí no me gusta. Creo que hay nadie. Y el nadie es también, ¿no? No hay nadie, te dicen. No hay nadie, es solamente uno solo. Exacto. El aiga. O cuando te dicen, ojalá que te vaya bien, y en vez de escribirlo con Y, te lo escriben con doble L. Bueno, eso también es otro gran error. Si una persona te dice que te vaya bien, pero lo escribe con doble L, es como si hiciera un obstáculo, ¿no? Te está poniendo un obstáculo. Pero también con la hora también se confunden. ¿De qué hora es o qué hora son? Exacto, también. Ese también es otro gran problema. Bueno, ya viendo que por ahí hay algunos que por ahí pueden haberlo hecho mal. Hay algunos que corrigen, hay algunos que se dan cuenta. Recuerda que, recuerda que tú tienes que escribir bien, ¿sí? Tienes que escribir bien. Vayas a la carrera que vayas. Pero, profe, yo voy a ingeniería y matemática, no es importante la escritura. No. En todo es importante la escritura. Para todo. Sea una tilde que te falte, sea una coma que te falte, es importante que escribas bien. ¿Ya? Es importante que escribas bien. Por ejemplo, en el caso de la tilde. Imaginemos que tú estás conversando con alguien y esa persona te dice, te quiero. Y tú te emocionas, ¿no? Uy, saltas de alegría. Sales al jardín a correr desesperado. Arrancas hojas de felicidad. Y luego ves que ha corregido y le pone una tilde a la E. Y te dice, te quiero. Pero ese te va con tilde. Haciendo referencia a la infusión. ¿Cómo te sientes tú? Si la persona al inicio escribió mal la palabra. Pues le digo que se sirva solo su té, pues. Exacto, ¿no? Ya te molestarías, ¿no? Claro. Entonces. Escribe bien, ¿ya? Pone las tiles. No andes ahí enamorando a las personas escribiendo mal, por favor. ¿Ya? No andes ahí enamorando a las personas escribiendo mal y jugando con sus sentimientos. Escribe bien. Pon las tildes. Pon comas. Escribe las palabras correctas. ¿Ya? Por favor. No andes ilusionando a la gente. Entonces. Eso es lo que nosotros tenemos que ver con las palabras homófonas. Una correcta escritura. Y que cada palabra, si tiene una variación, tiene un significado diferente. Presenta un significado diferente. ¿Ya? Otro ejemplo. Mira, otro ejemplo. Aquí está justo la palabra valla. Mira, aquí está el valla. Si yo digo, señora, vaya a averiguar a la última ventanilla. Ahí la palabra valla está haciendo referencia al verbo ir. Otro ejemplo. Mi tío es carpintero. Mi tío, que es carpintero, hizo la valla que pusimos en el campo. Allí la palabra valla, con doble L, es una cerca, un obstáculo, ¿no? Un arrejamiento. O, nunca en mi vida comí una valla. Valla con B y con Y es un fruto. Entonces, no los confundas. No los confundas. Otro, mira, otro ejemplo. A mi primo le tocó abollar toda esta parte. ¿Tú sabes qué es una boya? ¿Has ido a la playa alguna vez en tu vida? ¿Conoces el mar? ¿Has ido a la playa alguna vez? ¿Conoces qué es una boya? Sí, profe. Es como una señal al fondo del mar para que ya no ingreses hasta allá. Ya. Lo que flota. Como una pelotita, ¿no? Hay algunos que son como unas pelotitas. A ellos se llaman boyas. Entonces, a la acción de colocar las pelotitas en un cierto límite, a ellos, a esa acción, se les llama bollar. ¿Qué me está diciendo? Que después de esa boya ya no hay piso. Entonces, si no sabes nadar, pa' abajo. ¿No? Ahí te encuentras con mog esponja y te quedas allí viviendo al fondo del mar. Y así sabes nadar, sales, ¿no? Pero, a esa acción de colocar las boyas se le llama bollar. Por eso, a mi primo le tocó abollar, ¿sí? Con ye, toda esa parte. Pero si yo te digo, odio el granizo, no hace más que abollar mi auto. Allí el término abollar con doble L es cuando se deprime una superficie. Incluso, has escuchado alguna vez, ¿no? Cuando se están jugando fútbol o cuando alguien está peleando y te dice, ¿no? Te voy a abollar, ¿no? Le dice, de forma amenazante, ¿no? Te voy a abollar. Ese abollar está bien. Porque hace referencia a la depresión de superficie. Es decir, que cada golpe que tú le des, vas a abollar la superficie. Ya sea de su brazo, ya sea de su cara, etcétera. Esta es la forma de bollar. Tiene que ver con esta depresión. Entonces, mira el cambio, ¿sí? Mira el cambio de cómo se escribe una con ye y cómo se va a escribir la otra con doble L. ¿Ya? Correcto. Entonces, ten en cuenta eso. Por ejemplo, es como el verbo hay, ¿no? H-A-Y del verbo, haciendo referencia al verbo. A-H-I, haciendo referencia al lugar, ¿no? Ahí. Y el A-Y que es hay, ¿no? Que es una interjección, una expresión de dolor. Por ejemplo, ¿cómo escribirías la siguiente oración? Ahí hay un nombre que dice hay. ¿Cómo lo escribirías? Ahí hay un nombre que dice hay. ¿Cómo escribes la oración? ¿Cómo van colocadas el orden de esas hay? ¿Cómo escribes la oración? Ok, ok. Entonces, disculpa. Ahí hay un nombre que dice hay. Correcto. Muy bien. Muy bien. 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 Muy bien. Me da mucho gusto que tengan las diferencias de uno y otro. Bien. Correcto. Entonces, mira esa distinción entre uno y otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí te voy a dar un par de cuadritos que también son muy útiles para poder relacionarlos. ¿Es ahí o allí? La diferencia entre ahí y allí es la distancia. Si yo te digo está ahí, es que está cerca. Está allí es porque está más lejos. Igual del acá y el allá. Hacer referencia a la distancia. El acá se encuentra próximo a ti y el allá se encuentra más lejos. Igual sucede para el ahí y para el allí. El allí es más lejos. El ahí es más cerca. Ahora, mira el cuadrito. Mira el cuadrito. En el cuadrito, en el siguiente cuadro, tenemos las palabras, por ejemplo, abrazar con S y abrazar con Z. ¿Ya? Abrazar con Z es rodear en los brazos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú abrazas a alguien, imaginemos que, ¿no? Te encuentras después de un año con tu peor es nada, ¿no? Se encuentran, corren lentamente y se abrazan, ¿no? Ahí está el término abrazar. Abrazar con Z. Profesor, si no tengo a quien abrazar, bueno, puedes abrazarte solo también, ¿no? Estás abrazando con tu espíritu. También lo puedes hacer. Ahí está el abrazar, ¿sí? El rodear con los brazos. Te estás abrazando. El otro abrazar que es con S hace referencia a quemar. Va a ser referencia a quemar. Por ejemplo, a ti que te gusta comer tu pollito a la brasa, ¿sí? A la brasa. Ahí está, pues. Brasa con S. Viene de quemar. Uno es con Z y el otro es con S. ¿Ya? Aprender. Aprender con H. Mi espíritu me quiere. También, cuando mi imaginario. Bueno. Aprender con H es de coger, de capturar, de agarrar. ¿Sí? Aprender. Y aprender sin H es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. De adquirir un conocimiento. ¿Sí? De adquirir conocimientos. Hasta sin H hace referencia al palo donde se coloca la bandera. Es el hasta. Y hasta con H es una preposición. Asia, adverbio. Asia es un sustantivo. Haciendo referencia, ¿no? A este lugar. Varón con B. Título de nobleza. Varón con V. Haciendo referencia al género masculino. Cabo con C y con B. El extremo de algo. Y cabo con V proviene del verbo cabar. Profesor. Y el cabo del grado también. ¿Sí? Allí también lo vamos a encontrar el cabo. Haciendo referencia a este elemento. Luego, la palabra grave. Grave. La palabra grave, por ejemplo, con B. Hace referencia al verbo grabar, filmar, ¿no? Incluso grave también se puede tomar cuando dejas la huella en algo. Por ejemplo, tú que andas viendo mucho. O para los que ven fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando ven que cambió a alguien y graban su nombre en la copa. Ese es grave con B. Estás dejando marca. Estás dejando huella. O cuando tú ponías su nombre en una pared o en un árbol, ¿no? Que ponías M y L. Y ponías tu corazoncito. Y a la semana terminaban. Eso también es grave con B. Y grave con V tiene que ver con una gravedad, con el impuesto, ¿sí? Con el gravamen. Con ello tiene que ver grave. En oración, al cabo que ni quería, es como el extremo, al cabo, ¿sí? Al cabo que ni quería. El grave no sería con tilde. Depende de la oración. Si yo te digo, yo grabé esa escena, sí. Pero si te digo, grabé mi nombre, no. Depende mucho de la oración. Correcto, Yanira. Correcto. No quedamos con el que, con lo que él, con tilde, no te olvides, con lo que él grave. Correcto. Entonces, ahí hay una diferencia. A ver, ¿cómo podrían emplearlos en una oración? En una oración, ¿cómo podrían darlos a conocer? ¿Cómo podrían darlos a conocer? Lo que grabé es grave, ¿correcto? El zumo de limón estaba deliciosa, delicioso de ser. ¿El varón es un varón? Sí. Nos dirigimos hacia la playa de Asia. La crisis es... ¿Qué parte no escuchaste, Edson? La crisis es grave. Hasta, preposición. Me alegro. Ayer me grabé bailando para una actividad del colegio, ¿no? Sus famosos TikToks. La hasta se cayó. Sí, ese KB viene de qué par. Aprendieron al criminal, ¿correcto? Voté también, voté con B, voté con V. Ayer me tocó abrazar a la que me cae mal. Bueno, suele pasar. Suele pasar. Luego se vuelven picky friends. Debo grabar mis clases. El asa se cayó hasta el otro extremo. Ajá, mi mamá me abraza mientras yo abrazaba la carne. Correcto. Incluso el sumo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, el sumo con S viene de supremo. Hace referencia al verbo sumar o al sumo de la lucha. Y el otro sumo, ¿sí? Con Z viene de jugo, ¿no? El sumito de jugo. Consejo con C es una corporación edilicia, ¿no? Unas personas que se juntan para poder, puedes hablar sobre algún tema en específico. Pero el otro consejo es cuando tú le das tu punto de vista, tu parecer, ¿no? Los consejos que tú le das a tu amigo o a tu amiga y que nunca hacen caso, ¿no? Ahí están. O incluso te los dan a ti y tú tampoco haces caso. Ahí está el consejo con S. ¿Sí? Ese es el consejo con S. Luego, sabia viene de sabiduría. Sabia con V viene de líquido que nutre las plantas. Acervo con V es de áspero al gusto. Pero acervo con V también es el montón de cosas, ¿no? Relacionado a una colectividad. Basto con V viene de grosero, de baja calidad. Y basto con V viene de extenso, de dilatado. Vacilo con B es un microbio. Y vacilo con V proviene de dudar, de vacilar, ¿no? De temblar. Por ejemplo, ese vacilo con B que es de microbio viene de bacteria. Claro, ciervo con S y ciervo con C también. Bienes, bienes de nuevo venir y bienes de que tienes varias cosas, ¿no? Bastantes cosas. Ciervo con S viene de esclavo y ciervo con C proviene del animal. A ver, ¿cómo podrían emplear esa segunda parte dentro de una oración? Yo sumo los números, el sumo de naranja es rico. Estoy esperando que el agua hierva. Lanzó una bomba hacia Hiroshima que queda en el país de Asia. Nos grabó mientras grabamos nuestros nombres en aquel muro. Fue un asunto de gravedad. De hecho, un día como hoy se lanzó la bomba atómica en Japón. Interesante. Le di a mi amigo un consejo para que acepte la carta del consejo, ¿ya? El campo es vasto. ¿Sí? Consejo de ministros. Consejo de ministros. En el caso del consejo de ministros es con S. Porque van a dar su punto de vista, su parecer, frente a algún tema. El otro es una corporación edilicia. Es que el consejo con C tiene que ver con administrar un lugar, ¿no? Básicamente un municipio. Y ahí la diferencia. Por ejemplo, ese consejo con C viene de los conserjes, ¿no? De las personas que están, que administran un lugar. Por ejemplo, en una municipalidad hay un consejo que justamente ve qué obras se van a hacer y administra todos los ingresos y los egresos de ese lugar. Malicia sabía que su amiga hablaba mal de ella con sus compañeras, ¿ya? Sabía del verbo saber, sabía de sabiduría. Tan sabía su decisión que parecía que sabía lo que decía. Basto fue basto en el basto recinto. Vasco, perdón. Vasco fue basto en el basto recinto. Cazar de animales, cazar de hoy. Ajá. Yo sumé la cantidad de zumo que ponía en el vaso. Ayer la novia sabía de mi hermano. Compró sabía para su cabello, pero le quedó peor. Ayer la novia sabía, con tilde en la i, sabía que mi hermano compró, con tilde en la o, sabía, para su cabello. Pero le quedó peor. Le dije que me sirva más, más no hizo caso. Correcto. Correcto. Más con tilde, más sin tilde, más sin tilde, pero más con tilde cantidad. Correcto. La rosa roja rozó el vestido rosa de rosa. Correcto. Entonces, hasta aquí, con respecto a la homonimia léxica. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Con respecto a la homógrafa léxica. Tanto homógrafas como homófonos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Sí? ¿Todo bien? El primer tipo eran homógrafas y el segundo, homófonos. ¿A qué se refiere léxica? Escritura. Tiene que ver con escritura y significado. ¿Un resumen corto de homógrafas y homófonos? Ok. Las palabras homógrafas, homógrafas, son las que se escriben igual, suenan igual, pero tienen significado diferente, ¿ya? Por ejemplo, la palabra lima. Lima de capital, lima de la fruta y lima de la herramienta. Palabras homógrafas. En el caso de las homófonas, son aquellas que tienen solamente el sonido igual, pero la escritura, ¿sí? La escritura y el significado diferente. Por ejemplo, la palabra hierba con V de hervir y la palabra hierba de la planta. Por ejemplo, deja que hierba la hierba. Deja que hierba, del verbo hervir con V, la hierba con V, ¿no? Haciendo referencia a la planta. Y ahí tienes la diferencia. ¿Qué es la homonimia? Son aquellas palabras que tienen igual sonido, pero diferente significado. Y además, tienen que tener diferente raíz, diferente origen, diferente etimología. Eso es la homonimia. Y ahora hablaremos un poco de lo que es la homonimia sintáctica. En el caso de la homonimia sintáctica, hablamos básicamente de palabras que se escriben juntas y separadas. Eso es la homonimia sintáctica. La homonimia sintáctica tiene que ver con aquellas palabras que van a tener un significado diferente cuando se escriben juntas y cuando se escriben separadas. Por ejemplo, por ejemplo, si yo te digo no se lo dará por menosprecio y si te digo no se lo dará por menosprecio, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Qué diferencia hay entre el primer menosprecio y el segundo? Exacto, José. Aquí también se emplea mucho el por qué junto y por qué separado. Uno está separado y está hablando de precio y el otro está junto y está hablando de un sentimiento, una acción. Ya. Bueno, mío sería este, de que es un bajo precio y la segunda acción sería de menospreciar hacia una persona o objeto. Correcto, correcto. Ajá, tiene que ver con el desprecio, ¿no? Exacto. Bien. Un segundito ejemplo, mira, un segundo ejemplo, menos costoso y el otro de despreciar. Un segundo ejemplo, si yo te digo, dices que la de lata y dices que la de lata, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero revela y el segundo está hecho de un material. Perfecto. Correcto, uno tiene que ver con el material, ¿no? La lata, de lata. El segundo, perdón, tiene que ver con la lata, con el material. Y el primero tiene con, claro, con una traición, básicamente, ¿no? Con que vas a hablar frente a algo que ha sucedido, ¿no? Correcto, bien, bien. Otro ejemplito, mira, otro ejemplito. Abordó la frágil embarcación. Ese abordó junto, ¿sí? Abordó junto. Tiene que ver cuando tú recién estás por subir a algún lugar, cuando recién estás por ingresar. ¿Sí? Estás a bordo, recién estás ingresando. Pero, cuando te dicen, hubo una fiesta a bordo, es cuando tú ya estás dentro de este lugar, pero te encuentras en medio, en medio de ese lugar. Por ejemplo, este abordo básicamente se utiliza para, para buques, para barcos, ¿no? Entonces, cuando tú recién estás subiendo, es el abordo junto. Cuando ya te encuentras dentro de este lugar, es abordo separado, ¿sí? Ya estoy abordo separado, ¿ya? Abordo. Por ejemplo, hablaremos todos a fin de resolver el problema. Ese a fin de resolver el problema, ¿sí? Ese a fin. Tiene que ver mucho con, puedes reemplazarlo incluso por para, ¿no? Hablaremos todos para resolver el problema, ¿ya? Para resolver el problema. Pero el otro a fin que está junto y con tilde es cuando tienes una relación de afinidad, ¿no? Hay una proximidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un pensamiento a fin. Tenemos una filosofía a fin. Tenemos una filosofía próxima. Hay una relación entre nosotros, una semejanza. Ese es el a fin junto y con tilde. El separado lo puedes reemplazar por para, ¿no? Hablaremos todos a fin de o para resolver el problema. Y compraremos al por menor. Aquí está haciendo referencia a la cantidad. Cuando te digo también, nunca le pasa o nunca, nunca le pasa inadvertido el más ligero por menor. Allí por menor junto hace referencia a un detalle, a una circunstancia, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo los vas a emplear dentro de una oración, ya? ¿Cómo los vamos a poder ir utilizando? A ver, vamos a ver un par de cuadritos, vamos a ver un par de cuadritos, que nos permita también a comprender otras palabras que se escriben juntas y separadas, ¿ya? Que se van a escribir juntas y separadas. Por ejemplo, la palabra acerca de donde acerca está junto y el acerca de donde acerca está separado. Por ejemplo, donde el acerca está junto hace referencia sobre o en relación a, por ejemplo, hablaremos acerca de tu adicción a los videojuegos, ¿no? En relación a o sobre tu vicio, ¿no? Tu vicio. En cambio, el otro, el acerca de, donde el acerca es separado, hay una, hay un número aproximado. Por ejemplo, llegaron a la fiesta COVID acerca de 500 adolescentes. Acerca de, ¿no? Es como un número apropiado, aproximado. Acerca de. El aparte de, donde aparte se encuentra junto, es además de. Por ejemplo, vendrá Luis aparte de su novia. Es como que, vendrá Luis además de su novia, ¿no? Porque no sale solo. Y el otro, aparte, es cual que está separadito, hace referencia a una parte o ir por su cuenta. Por ejemplo, nosotros nos iremos aparte. Aparte. Es como que nos vamos por nuestra cuenta, ¿no? Nos vamos separados. Ahí está el aparte. De más, junto y con tilde, es lo otro o el resto. Por ejemplo, dame lo de más, ¿no? Dame lo de más. Dame el resto. O, los de más todavía no vienen. Pero el otro, de más, separado, viene haciendo referencia al exceso, a lo sobrante. Por ejemplo, tu opinión está de más. Separado, ¿no? Tu opinión está en exceso, es sobrante. Nadie te ha pedido tu opinión. Tu opinión está de más. Claro, me has dado de más, también, en exceso, sobrante. Entorno, ¿sí? El entorno, cuando está junto, hace referencia al ambiente. Y el entorno, separado, es como aproximadamente. Por ejemplo, ellos llegarán en torno a las 5 de la tarde. Es como llegarán aproximadamente a las 5. Entorno a, separado, ¿ya? Entorno a. En el caso de mediodía, observa bien. Esto funciona tanto para mediodía como para medianoche. Cuando mediodía se encuentra junto, hace referencia a las 12. En este caso, de la mañana, hora exacta, ¿ya? Hora exacta. Por ejemplo, tenía una cita al mediodía, pero llegué a las 4 de la tarde. ¿No? Porque a ustedes les gusta ser impuntuales. Ahí está. Mediodía hace referencia a las 12, ¿ya? Va a ser referencia a las 12. Pero el otro mediodía, separado, ¿sí? Separado, hace referencia a la mitad del día. Es decir, en el caso del trabajo, ¿no? Tu part time. Tu medio tiempo. Ahí está. Tu mediodía, por ejemplo. Si trabajas 4 o 8 horas, tu mediodía son 4. Perdón. El mediodía van a ser 4. Entonces, ese es el mediodía. Mediodía separado tiene que ver con el trabajo. Y mediodía, junto, tiene que ver con el tiempo específico, con la hora exacta. También, juntito, tiene que ver, o lo puedes reemplazar por además. Y el también, separado, tiene que ver con el así de bien. Por ejemplo. También vendrán mis amigos a la fiesta. Haciendo referencia de además. Pero, te ves tan bien después de que te dejaron, ¿no? Ahí él te está, el tan bien es el así de bien, ¿no? Separado. El tampoco, junto, el tampoco, junto, tiene que ver con la negación. ¿Sí? Con la negación. Y el tampoco, separado, se relaciona con así de poco, ¿no? Por ejemplo, cuando tú reclamas y te sirven poquita comida, ¿no? Que así, tampoco me vas a servir, tampoco. Tiene que ver con cantidad. A ver. ¿Cómo podrían emplear estas palabras juntas y separadas dentro de un enunciado? ¿Cómo lo podrían dar a conocer? Con su uso correcto, claro está. ¿Cómo nos podrían dar a conocer? ¿Cómo nos podrían dar a conocer? Voy a bordo del Titanic, ¿sí? También. Hoy hablaremos acerca del desamor. Uy, no. Ya empezamos ya. Se pongan tristes. Sin llorar, por favor. Sin llorar. Tampoco te pases. Además, ella me dio de más. Yo y mi amiga nos vimos durante el mediodía, a las 12 en punto. Tampoco, tampoco. Como dice el filósofo Kenji Fujimori. Sí. La comida está tan bien preparada. Yo también estoy tan bien. Con mis amigos hablamos acerca de la coyuntura. A ver. Tampoco me sirve. Tampoco la reunión es al mediodía. No. Si ahí la reunión te dice que es al mediodía, que es a las 12 en punto, tiene que ser junta. El entorno está algo espeso. Ya, haciendo referencia a tu ambiente. Acerca de la reunión. Acerca de cuántas personas vendrán. Correcto. Acerca del anime. Hay acerca de mil capítulos. De ese One Piece. La reunión es al mediodía. Ajá. Correcto. Hoy quedamos en almorzar al mediodía. Perfecto. A Carlos le va tan bien en la escuela y también es deportista. Bien. Correcto. Aquí también te presento otro cuadrito. Mira, otro cuadrito. El caso de porvenir. Mira. Porvenir junto. Tiene que ver con un futuro. Por ejemplo. Él tiene un extraño porvenir. Él tiene un extraño porvenir. Es decir, un futuro extraño. Y el caso de porvenir separado es cuando está próximo a llegar. Por ejemplo. Mis amigos están por venir. Es porque están muy próximos a llegar. El corte le quedó también. Hoy me pegarán al mediodía. No sabemos el porvenir. Ajá. El futuro. Se podría hacer la acción. Yo también no me siento tan bien. Sí. Correcto. Le hablé acerca de las clases y le dije que durará acerca de cinco años. En el caso del por qué. Recuerda. El por qué separado y con tilde. Recuerda. Por qué separado y con tilde es una pregunta. Por ejemplo. Cuando te dicen. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me escribes? ¿No? Así no te dicen. Ya. Ahí está el por qué. Separado y con tilde. La respuesta para este por qué es el por qué junto y sin tilde. El que se encuentra debajo. Él es su respuesta. ¿Sí? Él es la respuesta para darte a conocer la causa. El motivo. ¿No? El por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no me llamaste? Porque no tenía batería. Por ejemplo. ¿No? Le respondes. En el caso del por qué separado y sin tilde. Lo puedes reemplazar por el cual. O por la cual. ¿Sí? Por el cual o por la cual. Por ejemplo. Por ejemplo. El entrenador. ¿Sí? El entrenador optó porque jugara en el segundo tiempo. El entrenador. Es como si tú dijeras. ¿No? El entrenador optó por lo cual. ¿No? O por el cual jugara en el segundo tiempo. Otro ejemplo. Mira otro ejemplo. Estaba ansioso porque mi tío me dará un celular. Estaba ansioso por lo cual. Por algo. ¿No? Estaba ansioso porque mi tío me regalara un celular. Ese es el uso del por qué separado y sin tilde. Bueno. Ya sabemos que el por qué junto y con tilde hace referencia a la respuesta. Y el por qué junto y con tilde hace referencia al motivo. Muchas veces este por qué junto y con tilde está acompañado del artículo. ¿Sí? Muchas veces está acompañado del artículo. Por ejemplo. Te dice, ¿no? Quisiera saber el por qué de tu molestia. Quisiera saber el por qué de tu enojo. Ahí está ese por qué junto y con tilde. ¿Ya? ¿Por qué junto y con tilde? ¿Por qué también? ¿Por qué también? ¿Y no tampoco? Si tampoco es negativo. Me imagino que es ejercicio o es pregunta-pregunta. Araceli, ¿es un ejemplo o es una pregunta-pregunta? En el caso del sino-junto, el sino-junto es un adversativo de contraste. ¿Ya? Es un adversativo de contraste. O también puede hacer referencia al sino. Por ejemplo, su sino es incierto. Su sino es destino. Su destino es incierto. Y el sino separadito es un condicional de negación. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? Si no te bañas, no saldré contigo. Te están condicionando, ¿no? Si no te bañas, no saldré contigo. Un ejemplo de por qué junto y con tilde. Por ejemplo, ese por qué junto y con tilde, que hace referencia al motivo, podemos decir, ¿no? Cuando tú le dices, ¿no? Dame al menos un por qué de tu enojo. Dame al menos un por qué. Es decir, dame al menos un motivo de tu enojo. Ahí tienes el por qué junto y con tilde. En el caso del sinfín. Sí, dígame, dígame. Una pregunta. Cuando te preguntan, no sé, ¿por qué no estuviste ahí? Es una pregunta de por qué con tilde y separado, ¿verdad? Pero si tú respondes, ¿es un por qué separado sin tilde? Junto. Junto y sin tilde. ¿Junto? Es el que está debajito. El que está debajo del por qué de pregunta, esa es la respuesta. Ah, ok, ok. Gracias. Esa es la respuesta. Listo. Profesor, dígame, dígame. O sea, el por qué que está ahí con tilde separado o esa pegada. ¿Qué hizo como pegado? ¡Ah, ya! Ya entendí. Solo se preguntó, solo se respondió. Dígame, dígame. Lo que dice mi compañera Araceli, en la oración un compañero puso, yo también no me siento bien. Pero yo creo que sería, yo tampoco me siento bien. Ah, haciendo referencia a la pregunta que decía el compañero. Ay, ay, ay. Ajá. Sí. Ah, ok. Sí. Ah, ya. A ver, ¿dónde estaba? Yo también no me siento. A ver. Puedes, claro, puedes utilizar el yo también o yo tampoco. En el caso del yo también, haciendo referencia a afirmar, ¿no? Afirmar lo que acaba de decir la otra persona. Incluso, pero lo, puedes utilizar el yo tampoco, ¿no? Yo tampoco me siento bien. Ahí el yo tampoco te permite a ti quitar el no. Porque dices, yo tampoco me siento bien. En cambio, el yo también no me siento bien, está haciendo referencia a la negación. Por ese motivo, le decía que era correcto utilizarlo. Porque tenía el también y tenía el no. Si lo quitas y lo reemplazas por él, tampoco queda perfecto. Pero la oración le decía que estaba bien porque hacía referencia a la afirmación. Pero es, o sea, a través de la afirmación te va a dar la negación de que él no se encuentra bien. No sé si me dejé entender. A ver, lo voy a explicar por si acaso. Sí se ha entendido, profe. Sí se ha entendido. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Entonces, lo ideal es que utilices el tampoco para ya no emplear el no, el también no. Pero la opción o la oración está bien igual. También está bien. A ver, y en el caso del sinfín, junto y sin tilde hace referencia a una infinidad. Y el sinfín separado, separado y sin tilde, es porque se relaciona con un límite, con un infinito. Por ejemplo, en el caso del sinfín, junto y sin tilde, hace referencia a la infinidad. Por ejemplo, haciendo referencia a la infinidad. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, lo podríamos tomar en... Una oración podría ser sinfín de cosas, ¿verdad? Claro, un sinfín de cosas. Por ejemplo. En una oración podemos tener... La crisis, por ejemplo. La crisis apunta a que tengamos un sinfín, ¿no? Un sinfín de malestares o de incomodidades. Un sinfín. Una infinidad. Una infinidad de malestares. No hay un... No va a haber una... No va a haber una acción, ¿no? Establecida. En el caso del sinfín separado, haciendo referencia a lo limitado o lo infinito. Lo vamos a poder emplear... Por ejemplo. Lo vamos a poder utilizar... En el caso de... Por ejemplo. Será una noche sinfín. Si yo te digo será una noche sinfín, estoy haciendo referencia a que será ilimitada, ¿no? Una noche sinfín. Entonces, he ahí la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia entre para uno y para otro. A ver, por aquí dice, tengo un sinfín de cosas que hacer, ¿sí? Sinfín hay una infinidad de libros sobre la autoestima. Sí, bastantes. Y el sinfín hacia el infinito y más allá. Pues sí, también. Correcto. Un ejemplo más con por qué... Ah, el por qué separado y sin tilde. A ver. En el caso del por qué separado y sin tilde, podemos también tomar el ejemplo de... A ver. A ver, te digo, ¿no? Bueno, la policía, por ejemplo, la policía debía velar por qué se mantuviera el orden público. La policía debía velar por qué, es decir, por el cual o por lo cual se mantuviera el orden público. Lo puedes reemplazar el por qué, por el cual o por la cual, dependiendo. Otro ejemplo podría ser, a ver. Por ejemplo, esa había sido la causa por qué había guardado silencio. Esa había sido la causa por la cual había guardado silencio. ¿Por qué o por la cual? Lo puedes reemplazar. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Claro, lo reemplazas para que pueda tener sentido. Lo reemplazas para que tenga sentido. Ah, el sinfín junto. El sinfín junto y con tilde. A ver. A ver. En el caso del sinfín junto y con tilde. A ver. Para darlo a conocer en un ejemplo. A ver. Un sinfín de personas llegaron a la plaza, a la plaza de armas. Un sinfín de personas. Es decir, ilimitado. Ahí es un sinfín. Junto y con tilde. Un sinfín de personas llegaron a la plaza de armas. O, por ejemplo, ¿no? Habíamos planeado un sinfín de cosas para nuestro viaje juntos. Habíamos planeado un sinfín de cosas para nuestro viaje juntos. Haciendo referencia a una infinidad. Sí, ahora sí. ¿Se entendió? Ajá. A ver, entonces. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar con respecto a la homonimia léxica, que son homógrafas y homófonas, y a la homonimia sintáctica, que son palabras juntas y separadas. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Dudas, preguntas, consultas acá? No, ninguna, profesor. Listo. Profesor, ¿en qué caso se utiliza el porqué junto con tilde? ¿El cuál? El porqué junto con tilde. Cuando se hace referencia a un motivo. Por ejemplo, yo no sé el porqué de tu molestia. Yo no sé el motivo de tu molestia. Siempre ese porqué junto y con tilde, o básicamente, está acompañado de un artículo. Que es una forma de poder saber, poder comprenderlo, ¿no? De poder encontrar el motivo. Ah, ok, gracias. A ver, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, les voy a pedir encarecidamente a todos, los que están conectados, si es que por ahí nadie se ha fugado, que pase a dar su evaluación, ¿sí? Pase a darte evaluación. Mientras tú vas dando la evaluación, yo voy presentándote los ejercicios y voy dando las respuestas de los ejercicios para la clase. Mientras tú das tu evaluación. Si terminas tu evaluación, retornas, ¿sí? Retornas y me ayudas a completar, pues, las preguntas, ¿ya? Las claves para las preguntas. Pero sí les pido a todos ustedes que pasen a dar su evaluación. Profesor, una pregunta. ¿Dónde doy la evaluación? Soy nueva. A ver, la evaluación la encuentras donde está publicidad, publicaciones, en tus mismas publicaciones, arriba de donde se ha creado el enlace para entrar a la clase, de arriba de ello se encuentra el examen para rellenar. E incluso algunos de sus compañeros están colocando el enlace en el chat, ¿no? También por ahí lo puedes, directamente puedes ingresar. ¿Sí? Gracias a todos aquellos que han compartido el enlace. Para que sus compañeros puedan ingresar de forma directa. Listo. A ver. Mientras van dando su evaluación, voy dando las claves de las preguntas, ¿ya? A ver, me dice. Marque la alternativa que presenta correcto uso de la homonimia léxica. Es decir, palabras homógrafas u homófonas. Aquí la clave correcta va a ser la A, ¿no? Abracemos las papas, haciendo referencia a quemar. Aquí la B es varón con B. Nos fuimos hacia A, Asia, para visitar A, Asia. Ese Asia tiene que ser sin H y con mayúscula. Y grabar una película tiene que ser con B y no con V. La 2 me dice. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta un correcto uso de la homonimia léxica? Aquí va a ser la alternativa C. ¿No? Haciendo referencia a el Senado condenando las acciones del presidente para la huelga. Rebelión debe ser con B. El carro arrolló. El pastel debe ser con doble L. Las papas se cocen más rápido. No, se cuecen. Se cocen, no. Se cuecen. ¿Sí? Esa es la forma correcta. Se cuecen más rápido. En la 3 que tenemos, me dice. Hablando intentó ablandar su frío corazón. Hablando y hablando. Uno está con H y el otro sin H. Hay una homonimia. Ahí hay una homonimia. ¿Qué tipo de homonimias, homógrafas u homófonas? Aquí son homófonas. Porque solamente tienen el mismo sonido. ¿Sí? Solo van a tener el mismo sonido. En la 4 me dice. En los enunciados. La clave está en tocar bien el clave en orquesta. Allí la palabra clave, clave. Se escribe igual. Suena igual. Pero su significado es diferente. Por algo son homógrafas. ¿Sí? Hay una referencia de homógrafas. Por eso la alternativa va a ser la D. ¿Ya? De duro. ¿Ya? La D de duro. En la 5 me dice. ¿Cuál de las siguientes oraciones no presenta homonimia léxica? ¿Cuál de ellas no presenta homonimia léxica? Bueno, la que no va a presentar homonimia léxica. Va a ser la alternativa B. A bajo precio. Compramos las entradas para el concierto de Red Hot Chili Peppers. Ese abajo no es una homonimia léxica. Sino una homonimia sintáctica. ¿Por qué? Porque hay abajo junto y abajo separado. Sería homonimia sintáctica y no homonimia léxica. En la 6 me dicen. Correcto uso de homonimia sintáctica. Pues va a ser la alternativa B. Tu pensamiento es afín. Es decir, relacionado. Es semejanza al mío. Y por eso debemos permanecer juntos. En la A debe ser. Se llevará a cabo. Debe ser separado. Porque a cabo junto viene del término acabar. Debe ser a cabo, separado. Se golpeó a sí mismo. Es a sí, separado y mismo. Todo ello es separado a sí mismo. Porque el golpe se lo da a él. Al bajar el autobús. Voy a ser uno de los mejores astronautas que el país haya tenido. Voy a ser. Ese hacer tiene que ser A y ser. Separado. ¿No? Porque hace referencia a la persona. Voy a ser uno de los mejores astronautas. En la 7. Presenta uso correcto de la monimia sintáctica. Va a ser la A. En la B. Te seguiré hasta. Hasta el fin del mundo. ¿No? Hasta con el fin del mundo no tiene sentido. No tiene. No hay una monimia sintáctica. El aún no sé el por qué le falta la tilde. Y redacta una carta con sentido para que ella entienda tus sentimientos. Redacta una carta con sentido. Separado. Con sentido. 8. Me dice. Presenta correcta monimia sintáctica. Va a ser la alternativa C. En la A es. Nos veremos donde quiera el destino. Donde quiera el separado. Nos fuimos al mediodía. Porque el almuerzo era a las 2. Al mediodía tiene que estar junto. No siendo referencia a las 12. Nos dejaron muchos. Quehaceres. Junto. Quehaceres tiene que ser junto. Porque hace referencia a trabajos. Para el fin de semana. En la 9. Me dicen correcto uso de la monimia. En la 9. Me piden correcto uso de la monimia. Aquí va a ser la D. Es duro. La A es sin razón. Separado. Las razones que das. Te hacen quedar como un sinvergüenza. Junto. Sinvergüenza. El sobre todo. Sobre todo junto. Hace referencia a un saco. ¿No? Sobre todo junto. Es un saco. Por eso allí sería la alternativa de duro. Y en la 10. Me dice. En los enunciados. A las 6. A los 6 meses. Paolo era vidente. Y el vidente nos dijo que llegaríamos a la final. Vidente con B. Y vidente con V. Hacen referencia a palabras homófonas. ¿Sí? Son palabras homófonas. Y aquí también te voy dejando las claves de la tarea domiciliaria. Para que cuando practiques. Pues las tengas. ¿Sí? Cuando practiques. Allí las tengas. A ver chicos. A ver chicos. ¿Cómo van en su evaluación?